Bien, aquí tenemos las naranjas que hemos pelado y le hemos sacado el corazón que tiene dentro. Las colocamos en el vaso de la licuadora, pues que le hemos sacado el corazón. Aquí también le hemos arrancado los corazones que tiene la naranja. Y miren cómo me queda la cáscara para colgarlas y hacerlas secar. Y preparar nuestra infusión. Sé cortar naranja, ¿verdad? Pues claro que sí. Tres naranjas que hemos quitado el corazón. Se van a recordar que esto tiene agua, tiene líquido. Y sin pelar, perdón, sin azúcares. Ningún tipo de azúcares. Vamos a hacer nuestro jugo de naranja. 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 listo no te olvides que la naranja en jugo o al natural es un buen antioxidante tiene mucha vitamina c refuerza el sistema inmunológico ayuda y favorece la cicatrización quédate con eso y quédate con que refuerza el sistema inmunológico tiene ácidos fólico fósforo fósforo ácido fosfórico potasio tiene ácido málico ácido oxálico ácido tartálico y ácido cítrico calcio magnesio beta caroteno ácido fólico fósforo potasio cobre y zinc es bueno para la salud del corazón así que vamos a colocar nuestro juguito en nuestra jarra y esto es rico para un buen desayuno para aquellos que no tienen exprimidor de naranja vamos a tomar y a vuestra salud dedito arriba y comparte el vídeo te lo pedimos siempre por favor parece que ese fue el padre no te lo pedimos al señor aquí está el juguito de naranja sin azúcares y sin colar para la fibra y fresquecito salud y ya saben dedito arriba y estamos en el canal detalles flores y sabores así que suscríbete dale like activa la campanita y recuerda esta cáscara la deja secar la cuelga se la deja secar para una infusión de cáscara de naranja hasta pronto